Tienes cosa de ver, es muy fuerte, güey. Ya, hombre, ya déjalo así. Va a ser todo de metal, saqué hasta metal. Tienes cosas de verdad. Tienes cosas de verdad. Me vaya a creer que esos cerdos asquerosos echaron esa guapa puro campeona ahí con ball. Le pegué un mochazo al pobre diablo. Pero yo no morí. No, yo no, yo no. No están disparando con AK aquí. Ayúdame, ayúdame, ven a más. El de la ball está aquí solo. Si lo matamos, le quitamos la ball y la prendemos. Vamos aquí, recién. ¿De la torre? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Esto no? Sí. Me dio un tío que crashe el fuego ¿Dónde están? ¡Ah! Reactivo tengo el rescamo Es nuevo, ¿no sabes mucho? Pongo cámara, chica. Te enseño el tiro. Pone el latch. Calma que están... Sí, sí, sí. Pero anda dejando aquí en la casa para que no te maten. ¿No te reciclaste? ¿No te reciclas? ¿Sí? ¿Si? Otra, ¿cuál es el control o no? ¿Si? Otra, ¿si? Oye, el piso de la pierna Oye, el piso de la pierna Es por, ándale, pues muchacho ¿Si? 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 ¿Quién disparó con acá? Entra a la casa de nosotros, se acerca a nosotros. Si. ¿Se mató? ¿Se mató entre la casa? ¿Se mató? ¿Se mató? ¿Se mató? ¿Se mató? Sí, sí, está en la puerta, está en la puerta. ¿Se mató? 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 ¿Se mató al tipo? ¿Se mató al tipo? Está abajo de una escalera, se está esperando Dejo todo en una caja aquí y tratamos de matarlo ¡Suscríbete al canal! ¿Me vas a creer que todavía está ahí? ¿Está ahí en la casa? A la izquierda Te tiro de pie y nos matamos No, no tiene escalera madera O sea, no le veo por lo menos A la izquierda Te tiro de pie y te ayudo ¿Cómo te llamas ahora? ¿Escultor? ¿No? ¿Qué nombre más? Alvaro ¿Entraste? A T TNTB Lash TPR Scultor ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? 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 hay que hacerlo más alto esto, es que van a poner escaleras no, 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 no ¿Te da un poquito o nada? Nada más que me he botado ¿Te da un poquito?